Como se presentaron, así que pasaremos directamente a la traducción. Las familias Ignatides se componen por tres grupos, son tres grupos principales, que son los dragones marinos, los peces pipa y la especie que vamos a estar trabajando, que son los caballitos de mar. En cuanto a las familias Ignatides, se tiene alrededor de 230 especies. Se caracteriza por un cuerpo enlongado horizontalmente, como se ve aquí. Pero tiene una diferenciación en la parte de los caballitos de mar, que es una postura completamente vertical. Presentan una cola prensa en todos los grupos. Y tienen una característica muy distinguible en la parte del cuidado parental, que está a cargo de los machos. Es decir, la hembra simplemente es la proveedora de los huevos y en realidad el que se embaraza es el macho. La forma en la que se embaraza es guardando los huevos en una bolsa de incubación, que puede estar tanto en el tronco como en la cola. El grupo que vamos a estar trabajando de los caballitos de mar se incluye solamente en un género llamado hipocampus, que presenta una exigente habilidad de camuflaje en forma de cambios de coloración y filamentos en la piel, como se observan las siguientes especies. La primera especie, el hipocampus vitulato, se observan perfectamente los filamentos que salen de su piel para numelizarse. Hipocampus selectos e hipocampus cruda con colores muy llamativos. Estos colores pueden variar, no significa que la especie vaya a crear este color todo el tiempo, toda la temporada. El color puede variar dependiendo de la alimentación y de la asociación a sus hábitats. Y el hipocampus barrivanti ya lleva la identificación a otro nivel, es prácticamente igual a su antor. En cuanto a su reproducción, son monógamos, al menos en la mayoría eso se cree, pero genéticamente solamente se ha comprobado en pocas especies y genéticamente también, o en bases de observaciones, se ha comprobado que en algunos se puede tener la poligamia. Esto es porque el macho, en el momento en que la hembra quiere ir a depositar los huevos, no se encuentra disponible. Entonces la hembra va a buscar otro macho, pero cuando el macho de primera elección se encuentra disponible, regresa con su pareja habitual. Su ritual de paramiento es muy complejo, puede llegar incluso a durar horas, aunque puede ser también de corta duración. Básicamente es el macho empieza a rodear a las hembras a traer su atención, al momento de traer la atención a una sola hembra, empiezan a nadar en la columna de agua, se sujetan de sus colas, se adhieren al cuerpo de esta manera, y aquí es donde pasan los huevos, la hembra hacia el macho. La hembra después de depositar los huevos no presenta ningún rol de cuidado parental, sin embargo se sabe que tiene visitas frecuentes con la finalidad de determinar cuándo el macho está disponible nuevamente para volver a depositar los huevos. Su embarazo dura de dos a tres semanas y la más incubadora de todo este grupo es de las más avanzadas de los signáticos. La especie de estudio, como ya dijimos, encuentra en la familia signátide, en el genio de Hipocampus, y la especie es Hipocampus iges, que era 1858, es el único caballito de mar que se puede encontrar en las costas del Pacífico Mediterráneo. Su carácter taxonómico o monomorfológico, debido a que son muy similares, tanto las hembras como los manchos se consideran monomórficos, en general presentan un cuerpo hervido de 10 a 30 centímetros, es el ejemplar o es la especie con mayor tamaño dentro de todos los caballitos de mar. No tiene aleta pálmica ni caudal, tiene una aleta dorsal propulsora con 19 a 21 radios, con la prensa y como ya se mencionó, sin escapa, solamente anillos, placas de anillos a todo el cuerpo, aleta anal reducida con cuatro radios, una trompa tubular, ojos con movimiento independiente y una cabeza similar a los caballitos terrestres, que es por el cual se le debe el nombre común. También esta especie presenta una protuberancia en la cabeza que se le llama corona. Las coloraciones del carayito de mar, los hipocampus, ellos pueden variar, puede ir desde un tono, digamos, grisáceo, amarronado hasta un naranja bastante león. Su distribución, en general, los hipocampus son marinos, son marinos y tienen una distribución global. Se encuentran entre los climas templados y tropicales, en los climas templados se encuentran mayormente asociados a pastos marinos, mientras que en los climas tropicales se encuentran asociados a recifes coralinos. La mayor biodiversidad de este grupo se encuentra en la parte del Indo-Pacífico y nuestra especie, estudio, se encuentra distribuida desde las costas de Estados Unidos hasta las costas de Perú. De manera antecedente, el estudio de estos animales ha venido desde tiempos muy antiguos, debido a su rareza morfológica, y desde 1997, e incluso antes que fue en 1857, donde se catalogó, se encuentran estudios sobre su anatomía. Desde 1997, sobre el funcionamiento esquelético de la mandíbula y la forma de captura y disfunción de estos organismos, e incluso estudios sobre su movimiento en la parte de la columna vertebral para una aplicación biomédica. En cuanto ya enfocados a un estudio completo sobre el desarrollo del organismo, tenemos a Noveli en el 2010, que hizo un estudio histológico y osteológico en el que determinó que los organismos juveniles deberían de llamarse correctamente como larvas y no juveniles. Otero Ferrer en el 2011 ha sido transparentado de juveniles de las Islas Canarias. Asarelo en el 1999 y Silbera en el 2000 hacen una descripción del desarrollo histológico de dos especies, Asarelo para Hipocampus Osterae y Silbera para Hipocampus Redi. Franz Orendal y Alex en el 2014 es el más reciente trabajo que realiza un estudio histológico completo y lo hace de Hipocampus Redi e Hipocampus subelocatus. Comparando, llegan a la conclusión que cada especie tiene una velocidad diferenciada en el desarrollo histológico. Bueno, el caballito de mar es una especie arismática. En México se encuentra catalogada como una especie en riesgo y se ha venido utilizando tanto para una especie de ornato como para medicina artesanal. Por lo tanto, un modelo histológico que determine cómo está el organismo de forma sana nos va a ayudar a llevar un manejo adecuado en un futuro para acuacultura o cualquier otro estudio que se quiera llevar sobre este organismo. Como objetivo planeamos describir el desarrollo histológico del caballito de mar Hipocampus, y la anatomía esquelética del organismo por medio de tres diferentes objetivos particulares. El primero, catalogar las estructuras cartilaginosas y óseas presentes en los esqueletos de los juveniles. Determinar la edad en que aparecen las primeras estructuras dosificadas y cuáles son estas que se empiezan a dosificar. Proponer un modelo, bueno, al último tratamos de proponer un modelo anatómico completo para el esqueleto de los juveniles de la especie Hipocampus yge. La metodología en cuanto a la parte de cultivo que ya se realizó, los organismos fueron puestos en un contenedor cilíntrico con agua del mar a una salida de 35-38 partes por mil, una temperatura de 28 a 30 grados centígrados y fueron alimentados con el árbol de camarón, visidáceos y artemias. Los organismos reproductores se encontraron juntos desde la cópula hasta el término de la gestación, en cuando empezaba a liberar al macho los caballitos o los juveniles, se colocaban en una pecera aparte, se esperaba que terminara de liberar los juveniles para dejar solamente los juveniles en una pecera de vidrio de fibra de vidrio y ser alimentados con microalgas, naplos de artemia y rotíferos. Todos los días se observaron o se capturaron los organismos enfermos o muertos dentro de la pecera y estos fueron fijados con Davidson durante al menos 24 horas. Después va a venir mi parte del trabajo que es la parte del aclarado. Para el aclarado se van a tomar registros fotográficos antes del proceso, se pasará una solución blanqueadora por 30 a 60 minutos para temir el cartílago, se utilizará azul y alicían durante dos horas, se pasará una serie de deshidrataciones con etanol que van desde el 95 hasta el 15% y después se colocará en agua destilada hasta que el ejemplar descienda completamente. Para la parte del hueso se teñirán con rojo de alizarina, aquí se dejará el individuo durante 90 minutos y por último se pasará una serie de gliceroles. El primer paso de la serie va a ser de 1 a 3, es decir, 25% de glicerol y 75% de hidróxido de potasio. En la segunda serie va a ser 50-50 de ambas soluciones y en el tercer paso va a ser 3 a 1, 75% de glicerol y 25% de hidróxido de potasio. Por último se dejará el 100% de glicerol. Cada ejemplar se va a observar al microscopio y al estereoscopio y se harán registros fotográficos. Agradecimientos a mi asesor, el biólogo marino Carlos Augusto Aguilar Cruz, al doctor Carlos Ángel Dávalos por los permisos de cultivo del encabimiento de la mar, a Oscar Miguel Valdescano y Daniela Alejandra Corona Rojas por estar cuidando el cultivo y la verdad a mis ejemplares, y al laboratorio de histología de la Unidad de Chineca y la de Corazón de Vox. Aplausos